No sabemos todavía absolutamente nada concreto, solamente hemos venido a tomar conocimiento y a solicitar las fotocopias correspondientes y después un permiso para visitar los estudios que se han hecho en la morgue y los estudios que se han hecho en el lugar derecho. Entonces recién vamos a estar en condiciones de tener una opinión. Bien, doctor, ¿ustedes se van a ocupar de la parte médica, de analizar la autopsia o también de monitorear aquellas pericias que se van a realizar, como pidió la doctora Rosa Salgado, en el material tecnológico, es decir, las tablets, los celulares? Bueno, de ambas cosas. O sea, se va a hacer un estudio integral y acá nos acompaña el licenciado Salcedo, que es un maestro en estas cuestiones y tiene una experiencia de muchos años. Y cuando tengamos todo en nuestras manos conversaremos. Además va a haber un perito informático que va a trabajar sobre las computadoras y sobre la telefonía celular. ¿Qué es lo que esperan ustedes encontrar ahí? La verdad. Solamente la verdad científicamente demostrable. ¿Qué se puede detectar en realidad? Licenciado, concretamente lo que Fein imaginamos que no tiene la fiscal hasta el momento es hasta qué hora fue que habló Alberto Nisman o que se comunicó a través de los diferentes dispositivos. ¿Se puede llegar a determinar esto? Esto se va a acreditar por el cruce de llamadas y el análisis de las comunicaciones que se haga oportunamente. Y de haber recibido algún tipo de amenazas. Amenazas que pueden haber sido borradas y demás. ¿Se puede también llegar a esto? No voy a hacer especulaciones con el resto. Vamos a trabajar sobre la evidencia objetiva solamente por el momento. ¿Cuántos días desde el conocimiento de la muerte de Nisman hacia atrás van a trabajar sobre el teléfono celular? Vamos a trabajar sobre la integridad de la investigación. Acá la doctora Fein, la fiscal se ha puesto a nuestra disposición. Nos ha brindado toda la información y todo el apoyo. Y justamente como peritos de la querella tenemos acceso a toda la información. Así que será cuestión de ponernos a trabajar y empezar a evaluar toda la prueba y la evidencia que se ha compilado. Yo diría que es un poco imprudente establecer aquí una estrategia pericial o adelantarnos a aquello de lo cual todos estamos pendientes. ¿Esto qué es? ¿Un suicidio o un homicidio? No lo sabemos todavía. Y hoy vinimos acá y estamos escuchando desde ayer algunos de los argumentos y que han escrito los peritos oficiales. Pero hasta ahora es ciencia pura. Digamos, el peribideces, rigidez muscular, aspecto del cadáver y demás. Así que no... Fein presentó y pidió 24 puntos. ¿En alguno han llegado a algún acuerdo? No, no, no. Yo calculo que recién la semana que viene vamos a llegar. ¿Porque tienen 5 o 7 días para expedirse? No tenemos tiempo. No hay términos de tiempo. Va muy lento porque es muy extensa son todas estas pericias que se están haciendo. Y hay que escuchar este argumento de los colegas. ¿Algo que le haya llegado? ¿Un discurso hasta ahora, doctor? No, hasta ahora lo que se ha hecho es... Estamos escuchando el informe que han hecho los peritos oficiales, haciendo algunas consideraciones sobre el informe que hicieron, pero no hemos llegado aún a empezar a responder los puntos de pericia que la señora fiscal ordenó. ¿Qué tiene que ver fundamentalmente con el horario de muerto? Tiene que ver con todo. No, tiene que ver con muchas cosas. Con muchas cosas, sí. ¿Pero piensan llegar en algún acuerdo más allá de que usted dice que son...? Bueno, nosotros estamos... Que esto no fue suicidio ni fue accidente. Porque la palabra homicidio la utiliza el juez, no nosotros. En fin, le presentamos la querella. Los peritos que participan acá son 13. Y nosotros dos son las parejas de solitario que estamos aquí.